... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez en Mediodía en TV para juntos conocer las propuestas de los cuatro canales de alcance nacional en nuestro país. Si usted quiere formar parte de un programa de televisión, la opción se la vamos a estar dando aquí en Mediodía en TV. Vea lo que sigue. Realizar un documental que se titule Los cubanos es imposible. Siempre faltará algo. Mucho más sensible para un país donde hay quienes defienden la cubanidad como algo sagrado que puede desaparecer de un momento a otro. Así que decidimos aprovechar el reto y salir a filmar todo eso que la gente llama lo real maravilloso. Porque en este país, y a eso póngale el cuño, Bretón es un bebé. Lo extraordinario, maravilloso. Es importante la palabra surreal, ¿verdad? Es la más importante. Pensé mucho, porque a mí pensé las perspicacias, pero di lo de tu manera. No, lo pensé por lo que hablábamos de lo surreal. Sí, sí, es que esa es la idea. Lo que pasa es que a veces me... No, pero a la vez ya se aclara cuando uno dice lo extraordinario, auténtico, único, maravilloso, surreal, que pueda haber en su común. Lo de surreal, tíralo, no lo marques. Más de la cosa única, auténtica. Atención, amigo televidente. Usted o su comunidad podrán formar parte de un documental. La empresa audiovisuales de Licay está convocando a un nuevo proyecto. No importa la ciudad, el poblado o el caserío donde resida. Solo tiene que llamar al teléfono que tenemos en pantalla o enviarnos un correo electrónico. Y diga que de auténtico, maravilloso, único o surreal, tiene el lugar donde vive. No pierda la oportunidad de formar parte de este documental y muestre la belleza que para usted se hace natural. Oiganme, esto es noche de rebelión. Atención, porque es noche de rebelión. Aquí estamos viendo, pues, las dagas y las espadas que van a estar moviendo la noche de la jornada de hoy. Solo quedan, bueno, quedan menos de 24 horas, ya lo decía, para que este reality llegue a su final. Y uno de los concursantes que está aquí presente, pues, se llevará el AVEO 2008 que estamos viendo y que nos ha estado acompañando durante todos estos días. Vamos a una pausa y cuando regresemos ya estaremos explicando la dinámica de la noche. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta gran final de este reality donde está el piloto. Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes televidentes, gracias a toda la gente que nos ha acompañado en nuestros concursantes. Gracias, Isabel. Nos vemos el próximo año. Buenas noches. Muy buenas noches. Y hasta el próximo año en... ¿Dónde está el piloto? No nos vamos a despedir antes de tiempo. Todos se pusieron de acuerdo. Apuñalaron solo a un número. ¿Qué puede pasar? Que a lo mejor el apuñalado es el número de suerte, pero eso lo vamos a saber después de la pausa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué bien que nos estamos encontrando en Verano en TV. La vida de sus artistas favoritos. Verano en TV. Pensando en... Con Abel Álvarez. Ay, mi madre. ¿A quién tengo? No, a mi madre, claro. Ah, tengo que quitarme las gafas porque hay que salir con gafas. Porque aquí que salió con gafas, ¿no? Aquí es Quiñones. Gafas ridículas. Y después no voy a hacer... Ser bombero requiere de mucha destreza y valor. A la época colonial se remonta a la historia de esta actividad en Cuba que hoy cuenta con medios y hombres bien entrenados para proteger a la población y la economía. Fue en el mes de noviembre del año 1696 que se organiza en Santa Clara el primer cuerpo de bomberos del país. Así nos vamos despidiendo. Encontrándonos, por supuesto, mañana a las 12 con 30 minutos en este canal educativo. Yo soy Abel Álvarez y les recuerdo que esto es Hora 12, donde la noticia siempre se dice primero. Bienvenidos a esta nueva emisión de Cuerda Viva, un programa que siempre está al tanto de lo que hacen los jóvenes músicos cubanos. Hay una institución, por cierto, que está celebrando su aniversario 45 y es sede de importantes eventos culturales en el país. Al Teatro Nacional de Cuba vamos a estar dedicándole una buena parte de nuestro programa, pero eso será en todo con cuerda. En cuanto a la música tengo un sorpresón, un muchachón que hasta me sorprendió que estuviera aquí en Cuerda Viva. Pertenece al proyecto Habana Abierta y como dicen por ahí, si no es en Cuerda Viva, ¿dónde si no? Es Vanito. Bienvenidos a los que han acudido a este encuentro en Casa de Todos. El de hoy es un joven cantautor que tiene gran difusión tanto nacional como internacionalmente. Dos son sus producciones discográficas y quizás hoy estemos asistiendo, como bien dijo él, a su tercera. David Twain va por casa. Sin dinero.